qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a ver vamos a pasar un poco la la programación la parte de escribir scripts y les voy a mostrar algo que es súper importante a la hora a la hora de trabajar con diferentes herramientas o puede pasar con selenium webdriver puede pasar con cypress con cualquier herramienta es probable siempre tengamos que hacer este procedimiento y es actualizar la versión de la herramienta normalmente pues estas herramientas constantemente están evolucionando añaden mejoras cambios que nos ayudan de pronto arreglan box soportan una nueva funcionalidad y debemos sacar provecho de eso entonces ustedes recuerden que aquí en nuestro archivo package punto json tenemos nuestra dependencia de playwright en este caso tenemos la versión 1 32 punto 3 listo hay una versión más reciente entonces para saber si nuestra librería se encuentra desactualizada simplemente corremos el comando abrimos una consola y una terminal decimos en pie en out de direct el nombre de el paquete que en este caso es arroba playwright es listo le damos enter y ahí vemos que nuestra versión la actual la cure en la que tenemos que es la 1 32 3 y la que vemos que está más reciente es esa ley test que la 1 34 3 que corresponde con la aguante también entonces vamos a subirnos a esta versión entonces cómo hacemos eso le decimos simplemente en pie en insta menos de arroba playwright es la estés que es el nombre del paquete que tenemos acá arroba nosotros aquí podemos hacer dos cosas si nos queremos ir al late es simplemente ponemos arroba late es cierto entonces que se va a ir acá pero digamos que el guante y el late son diferentes vemos aquí en la versión diferente pues podemos nosotros directamente especificar dicha versión acá digamos que queramos ser la 1 34.2 eso es un ejemplo listo después del arroba ponemos la versión a la cual nos queremos mover en este caso como nos queremos mover a la ley test simplemente ponemos arroba late es y le damos enter y acá vemos que nuestra versión fue actualizada inclusive acá nuestro package punto jason se actualizó también una vez realizamos la actualización de la dependencia o el paquete debemos actualizar los browsers para que sean compatibles con esa versión listo entonces primero antes de ello yo quiero mostrarles una cosa y básicamente lo que les quiero mostrar es lo siguiente los browsers se descargan en la siguiente ruta entonces vamos a usuarios o users dependiendo de cómo tengan ustedes su idioma el usuario en el que están actualmente localizados la carpeta app data local y buscamos acá ms playwright listo entonces cuando nosotros instalamos los browsers actualizamos la versión automática tenemos que descargar los browsers que son compatibles con esa versión de fíjense que acá yo tengo estas carpetas y dentro de cada carpeta hay una versión específica de chrome debería ir este chrome.exe y acá si le iba acerca de chromium pues acá hay una versión específica probablemente a medida que yo suba la versión de playwright también vaya aumentando la versión de el chromium al igual que la de firefox y la del web la del web kit listo entonces es la ruta para que se la graba en usuarios el usuario app data local y ms playwright listo entonces como yo actualizo los browsers ejecutó mpx playwright install y fíjense acá que se está descargando una nueva versión de chromium una nueva versión de firefox y eventualmente una nueva versión para web kit es decir yo vengo acá en la ruta donde tenemos los browsers para playwright pues hay una nueva carpeta que la 1064 lo mismo yo puedo abrir este browser y acá está la versión de chromium recuerden acá importante una buena práctica es antes de hacer la actualización de la versión de playwright la idea es que se creen un nuevo branch hagan la actualización ejecuten nuevamente todos los test que tengan efectivamente deberíamos volver a ejecutar este test que tenemos acá y ver efectivamente que el test o los test que tengamos sigan funcionando con esa date si vemos que algún fallo o alguna cosa pues la idea es abstenernos de hacer dicho cambio y vemos que el test está funcionando correctamente